mi gente muy buenas tardes cómo está o buenos días no sé qué ves allá en el país pero le cuento ahorita estoy en un supermercado acompañada a mi jefa que vino como unas cosas para una fiesta para un niño ahorita estoy en la sección de halloween no comparto yo mucho con esa nota del halloween porque para mí eso no son demoníacas pero ahorita estoy aquí hay muchas cosas hay juguetes y esto es un lugar básico que tuvo en cuantos muchas cositas de para fiestas y a las arañas entonces les voy a mostrar la otra parte porque quieren conocer a mi jefe nada todo bien no 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 tengo amigas cuando les hablo a las seguidoras ella es mi jefe hable en inglés hable en inglés ok guys mister terapéutico ok ok les comparto este vídeo mi gente porque necesito publicar vídeos en mi página oh qué rico me dan los chupetas se ven interesantes aquí hoy día tenemos show mi gente ya nos vamos de un evento vamos a hacer un evento y pues yo mismo creo que nos vamos a ensayar porque si estoy haciendo una labor pues y es cuando me llaman no porque también me sale uno uno como se llama no es una estable entonces hasta que me salga el estable pues me pongo a hacer lo que hago con la jefa mía los eventos que me pongo en la cabeza que ustedes saben ver los vídeos les cuento que esos vídeos en facebook en tiktok perdón están están viralizados yo los publico y suben de una 30.000 50.000 y llevamos bien entonces y acá les cuento en nueva york estoy haciendo de amistades duras porque es en el medio en música y conociendo artistas famosos que tienen muchos seguidores en instagram que cantan estas pesado estudian estilos conocidos con radios grandes entonces lo que yo quisiera ella estar para mi deuda estar estable mandarle dinero a mi hija comenzar a comprarme mis cositas pararme un invertir en la música invertir en mi imagen porque me quiero poner radio y quiero comenzar otra vez y esta vez irme de largo me tiene quiero también ir a la iglesia escuchar las palabras del señor y hacer las cosas bien porque yo sé que si dios me trajo acá es por un buen propósito mi misión la mía mi misión es trabajar duro para que me tengan una casa propia y después saludos a la distancia ya van a ir viendo cosas nuevamente esperemos en dios porque ya dije suficiente de preocuparme por el resto llegó la hora de preocuparme por mí